Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Cartagena y soy la responsable de comunicaciones aquí en Externa Abogados. Y hoy vamos a responder una pregunta sobre el registro padronal. Hace un par de días subimos un video explicando todos los documentos que necesitas llevar a tu cita. Y a raíz de este video surgió una pregunta que no solamente es frecuente, sino que también es muy importante. Y esta pregunta es, ¿debo renovar mi padrón? Todas aquellas personas que se empadrones van a recibir un volante padronal. Y este volante se va a ver así. Este volante tiene una vigencia de tres meses. Es importante decir que el registro padronal como tal no es lo que expira cada tres meses, sino este volante. En este volante también vas a ver la sección de observaciones donde vas a encontrar información sobre cuándo deberías renovar tu padrón. Y si necesitas uno nuevo, puedes simplemente dirigirte a la oficina más cercana y solicitarlo. Extranjeros. Tanto tu volante padronal como tu registro padronal expiran. El volante padronal tiene la vigencia de tres meses. Y el registro padronal tiene una vigencia de dos años. Esto es para todos aquellos que sean extranjeros que no tienen residencia permanente. Así que si tú te vas a empadronar, tienes tu registro y todo, pero no tienes residencia permanente, tienes que saber que ese registro va a caducar después de dos años. Es importante siempre prestar atención a la fecha para que puedas renovarlo antes de que caduque. ¿Qué pasa si caduca? Simplemente te van a dar de baja en la oficina. ¿Qué significa esto? Pues la oficina va a asumir y va a dar por entendido de que ya no estás viviendo en esa dirección. Entonces hacemos un pequeño repaso. El volante padronal expira después de tres meses. Tiene una vigencia de tres meses. Y el registro padronal para todos aquellos extranjeros y todas aquellas personas que no son residentes permanente, tiene una vigencia de dos años. Expira después de dos años. Así que vamos a estar muy atentos a la fecha para que no se caduquen sus documentos y siempre puedan renovarlos a tiempo. Si después de ver este video todavía tienes preguntas, puedes visitar externabogados.com donde tenemos más información y donde puedes solicitar una cita con un abogado. ¿Qué pasa si caduca? ¿Qué pasa si caduca?